El tema de hoy es el debate sobre el recrudecimiento del COVID-19 y la situación en las fronteras venezolanas. La realidad en nuestra frontera está fundamentada en las personas que lograron pasar, ya sea por los canales regulares, regulares entre comillas, y los que han pasado con la ayuda del certificado verde, por supuesto la divisa, además de aquellos que acuden a niveles de la irresponsabilidad y usan la palanca de la influencia para pasar con mucha facilidad, burlando las fuerzas armadas. De todas las formas o maneras como lo han logrado, nos han traído problemas de diversas índoles. Por ejemplo, aquellos que los hacen a través de los canales regulares para evitar ser atrapados y que después les va a salir más costoso por el matraqueo en la zona, llegan y son confinados según testimonios en un campo de concentración verdadero, con un nivel de hacienamiento espantoso. Allí, según ellos, experimentan los más crueles tratos inhumanos. Allí, por ejemplo, se ven miserables raciones de comida, extremos racionamientos del agua para beber y para el uso personal, confinados en un aislamiento hasta comunicacional, sin internet, sin kit, sin protección de ninguna especie, aunados por supuesto y agregándole el factor de electricidad. En fin, son lugares para la degradación humana. Hay otros pues que logran pasar con el certificado de las divisas verdes, violan el cerco epidemiológico, ya que esto está demostrado que allí pues en los estados Apure, Zulia, Bolívar y Táchira se ven productos colombianos a granel y es porque hay permisividad, gracias que hay la intermediación de las divisas. Es decir, aquí no hay un paso restringido. Otros que pasan por los caminos verdes, estos son los que nos preocupan más porque allí sí el control es completamente cero, complicando aún la situación sumado a la desinformación del régimen de Nicolás Maduro. Claro estamos y lo hemos dicho hasta el cansancio. El régimen miente. Lo del COVID-19 no es un juego de 7 por 7, 5 por 5, mes por mes, al igual que los chinos. Ellos mienten porque manipulan la información y de esta manera la población pues queda completamente expuesta, sometidos, humillados y de paso expuestos pues este tanto los que estamos aquí en el país como los que intentan regresar porque no es que van a regresar. Entonces imagínense se nos complica el asunto porque entonces ¿qué es lo que está pasando? Mientras los que están al frente de esta pandemia aquí en Venezuela no tomen conciencia de la realidad, esto seguirá empeorando. Mientras no se haga un verdadero cerco epidemiológico con seguimiento por profesionales médicos, sanitaristas, serios y responsables, entonces seguiremos rumbo al caos. Las curvas según los reportes de la OPS no corresponden con la realidad. Estamos viendo la realidad en este momento y la magnitud del problema. El régimen no tiene control del problema. No hay control ni sanitario ni por parte de las Fuerzas Armadas. Al contrario, los centros de salud, los centros dispensadores de salud, los CDI, los ambulatorios, los barrios adentro, como los llamen, son un caos. Allí no existen recursos ni materiales ni personal calificado para enfrentar esta situación. En total pues aquí si hay una sola realidad en este país es que aquí la verdad verdadera es que aquí no ha habido mayor contagio porque aquí quedamos nosotros aislados y que aquí nadie viene de otros países porque saben que aquí no tenemos ni siquiera agua para lavarnos las manos, que es la medida más barata y más común que hay en el mundo para por lo menos resolver algo de la pandemia.